Hola, bienvenido. En este curso vamos a aprender a desarrollar esta interfaz. Lo vamos a hacer con Laravel, con MySQL, con Leaflet, que es una librería que nos permite mostrar este tipo de mapas open source, y también con JavaScript. La meta es pintar esta interfaz paso a paso de forma completa. Lo que vamos a hacer es que cuando escribamos nosotros aquí una búsqueda, vamos a poder mostrar aquí los comercios que hayamos encontrado en esa búsqueda, y aquí tendremos el sidebar con todos los resultados. Conforme vayamos filtrando, se van a ir mostrando una serie de elementos u otros, dependiendo de lo que tengamos o lo que no tengamos. Si incrementamos el radio, conforme vayamos aplicando el radio superior, se van a ir mostrando más datos en el mapa. Como puedes ver, cada vez se muestra más información hasta que ya no tengamos más información, pero hasta el momento que tengamos datos, vamos a ir abriendo el foco del mapa para mostrar la información en base al radio que hayamos encontrado. Y fíjate que aquí a la derecha vamos a poner los kilómetros a los que se encuentra la información que hemos encontrado, en este caso cada uno de los comercios. Todo esto son comercios ficticios que he puesto para tener datos con los que poder trabajar, y la idea es poder trabajar con este tipo de buscadores, donde podemos buscar por los elementos que nosotros queramos, y cuando no tengamos elementos en algún sitio, pues directamente no se van a mostrar. También vamos a interactuar desde el sidebar con cada uno de los elementos que podamos encontrar. Fíjate que cuando pulsemos en cada uno de ellos, nos va a llevar al sitio donde hayamos encontrado el comercio, y nos va a permitir interactuar de esta forma tan sencilla. Podríamos buscar aquí, por ejemplo, un supermercado, una farmacia o cualquier otra cosa. Así que esto es lo que vamos a estar desarrollando desde cero. Partimos con un proyecto completamente vacío, y poco a poco vamos a ir desarrollando toda la lógica necesaria para poder tener la información en base de datos, en forma de sheet, que ellos son datos que voy a juntar al principio del proyecto para que los tengas y los puedas utilizar, y esos datos son los que vamos a utilizar nosotros para poder generar toda esta lógica, toda esta aplicación. Así que nada, espero que te interese. Recuerda que puedes encontrar el curso en la plataforma, en Cursos de Desarrollo Web, te puedes suscribir a cualquier plan que tenemos en la plataforma, y que sería interesante, antes de empezar este curso, que tengas conocimientos sólidos de PHP, de JavaScript y también de Laravel. Un saludo.